Buenas tardes a todos mis suscriptores. Quiero darles gracias a Dios porque Diosito nos ha regalado otro día más de vida, ¿verdad? Pues quiero decirles que me siento muy feliz y contenta porque yo ya llegué a lo que fueron los 2,000 suscriptores. Gracias a Dios y gracias a todos los suscriptores que están apoyando a mi canal, como lo es el canal de Katie La Viva de Morazán. En esta tarde pues estoy en el Parque Libertad. Me encuentro con dos hermosas bailarinas como lo es Liz Zed y La Guasapeña. Así es que de la familia Rodríguez les traigo lo que es una linda bendición gracias a esos suscriptores que están apoyando lo que es a estas bailarinas. Así es que aquí les voy a entregar a él. Les doy un saludo desde la familia Rodríguez. Gracias por esta bendición. Siempre conseguir disfrutar con los que es el programa de Katie y el demás canal. Y seguir apoyando a las personas que nos acompañan. Así es pues como dice Liz Zed es verdad. Gracias a los suscriptores y al canal de Katie pues que está entregando lo que es estas bonitas ayudas que mandan los suscriptores para la bailarina. Y también a Guasapeña pues que le vamos a entregar igual que a él. Y a todos también y a Katie también y que nos sigan apoyando. Así es pues como dice Liz Zed es verdad. Apoyando 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 al canal de Katie que vamos para arriba. Yo me siento feliz y contenta primeramente con Dios porque Dios es el único. Primeramente está Dios sobre todas las cosas. Yo me siento muy feliz al estar como les digo entregando y ayudando a las personas que en realidad necesitan. Así es que muchísimas gracias a todos los suscriptores. Bendiciones para todos. Y pues. Estrellas siempre apoyando a ti. Así es. Lo que yo les entregue a ellas. Ellas no han dicho cuánto es. Pero mi obligación es decir cuánto yo entregué. Pero quiero que lo digan ellas personalmente. Y 35 dólares es lo que la familia Rodríguez nos ha mandado. Le agradezco mucho por esa ayuda. Así fue igual a ella verdad. Ella no dice. Al igual se la repartió. Y gracias a la familia Rodríguez. Yo no entiendo por qué ellas se encuentran nerviosos. Y ya está. Es fácil andar detrás. De cámara. De cámara. No es fácil. Uno se pone nerviosos y sabe que no es fácil. Y entonces por eso uno se da una risa por lo que pasa. Pero te agradezco verdad. A esta familia y a los demás. Que tanto que se suscriban y que sigan apoyando el canal. Así es pues. Muchísimas gracias a las dos. Porque dicen ellas pues hay que apoyar el canal de Katie. Yo estoy agradecido con Dios primeramente. Es al único que yo le puedo agradecer y a los suscriptores. A nadie más. A él es el único que yo me le puedo arrodillar y darle las gracias. Porque mi canal va creciendo día con día. Así es que no tengo aquí nada más gracias. Que es a Dios y a las personas que se están suscribiendo. Bendiciones para todos y muchas gracias. Que pasen un feliz día y una buena noche. Gracias.